¡Aquí hay mucha fuerza pero poca voluntad! Poco que perder, mucho que ganar No hay sociedad, hay pisoteo Hay muchos guapos que pa' mí son feos La situación está llegando al límite Nos arrodillamos ante fuerza de una élite Una élite que muere a un farlopo a ir y que se Elemento indispensable en la cuestión de la tele ¡Enaborazo! Y tiras pa'lante con la más ignorante Que mira como cae sus trabajos informales Y hacen todo lo que dice hoy la televisión No ofreceré drogados, que ver no se nació Sin cultura, pero con carros Sin motivaciones, pero con tu grabo Tu trabajo de mierda, pero remunerado Y aunque estás explotado, tú mantente callado Y elaborando un plan de choque Y elaborando un plan de choque Y elaborando una acción más efectiva que una manifestación De manera limpia, queremos lo mejor para seis mil millones De seres humanos, un plan de choque Que nos despierte y dejemos de vivir como seres Inerte, no somos parionetas y hagámonos fuertes Tan fuertes como todo el que nos advierte Tenemos el porte, pero no sabemos cuartos Sabemos el plomo, pero no tenemos dónde Tenemos el porte, pero no sabemos cuartos Sabemos el plomo, pero no tenemos dónde Parte el fantasma del barro está anulado Y mira para atrás cuánto suelo ha malgastado Y por tu carajo lo que pasa en el mundo Tú estar o tu nación, tu ciudad o tu barrio Porque perteneces a una generación Generación en putrefacción Generación de la apatía Generación de la mentira Elaborando un plan de choque 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 Elaborando un plan de choque